Como todos los años, al comenzar el año, usualmente antes del 10 de enero, el Santo Padre recibe a los embajadores de las 177 naciones que están representadas ante la Santa Sede, además de algunos organismos internacionales, y pronuncia un discurso que es uno de los más extensos del año pontificio. Normalmente los discursos más extensos del Papa no son homilías, son este saludo a los representantes diplomáticos y a fin de año el discurso a la curia. El discurso a los miembros de la curia podríamos llamarlo como el estado de la iglesia que el Papa realiza a fin de año. Mientras que este discurso al cuerpo diplomático es el estado del mundo. ¿Cuál es la situación en que se encuentra el mundo vista desde uno de los lugares más panorámicos y privilegiados del planeta? Diría yo, el más privilegiado del planeta. Por dos razones. La primera, como señalaba uno de los funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, el papel que cumple la Santa Sede en el ámbito internacional es irreemplazable, porque es el único estado que no tiene intereses propios. Y no es que los intereses propios sean malos. Obviamente nuestros gobernantes, los gobernantes de mi país, de tu país, procuran obtener los mejores beneficios para las naciones y para ello tienen que hacer pactos, alianzas, que muchas veces pueden ser o estar en tensión con otras naciones o otros grupos de naciones. La Santa Sede no tiene ningún interés particular, propio, le interesa el bienestar del mundo y en consecuencia impulsa medidas internacionales que sean para beneficio universal, para el bien de todos. Y en segundo lugar, algo que usualmente olvidamos es que la Santa Sede, el Vaticano, fue el creador de la diplomacia. Es decir, esta idea de enviar a los entonces distintos reinos un delegado plenipotenciario, lo que hoy en día se conoce como un diplomático, como un embajador, surgió de la Santa Sede, justamente para aliviar tensiones y para tener canales de comunicación constantes. Entonces, en la Santa Sede residen los archivos diplomáticos más antiguos del mundo y en consecuencia existe una visión de siglos para entender los problemas de distintas naciones o continentes. La Santa Sede conserva archivos de África, por ejemplo, cuando estas regiones estaban recién siendo descubiertas o colonizadas. Tiene registros de todos los procesos de creación de las naciones y del movimiento de independencia en África y en consecuencia tiene una privilegiada visión y perspectiva de los acontecimientos en el mundo. Precisamente el Papa recordó al inicio de su discurso, haciendo este análisis que vamos a tratar de recorrer en los siguientes puntos de vista, porque como digo, ha sido un discurso muy extenso, vamos a comenzar con algunos de los elementos. El Papa comienza recordando, como siempre, aquellos que han sufrido catástrofes naturales en el año anterior, como Vietnam, Birmania o Burma, China, Filipinas y en América Central y el Caribe, como sabemos, con los distintos huracanes en Colombia y en el Brasil y también aquellos que han sufrido a causa de lo que él señala sangrantes conflictos nacionales o regionales o de atentados terroristas que han sembrado la muerte y la destrucción en países como Afganistán, que lucha para establecer una democracia moderada contra el radicalismo terrorista de los talibanes en la India, donde se han producido atentados por un lado de parte de fundamentalistas musulmanes, por otro lado de parte de fundamentalistas hindúes, de los cuales principales víctimas han sido los cristianos, especialmente en el estado indio de Oriza, Pakistán y Argelia, que tienen movimientos internos fundamentalistas de rebeldía. El Papa señala que a pesar de los muchos esfuerzos realizados, la tan deseada paz para el mundo todavía está lejana y por eso señaló que es necesario redoblar los esfuerzos a favor de la seguridad y el desarrollo. Estos son dos conceptos muy importantes en la mente, no sólo de Benedicto XVI, lo era en la mente del Papa Juan Pablo II y en consecuencia en la diplomacia vaticana. Todo país tiene derecho a vivir seguro, es decir, sin las amenazas de un conflicto inminente con sus países vecinos o con otros países y al mismo tiempo la seguridad de que a nivel interno los distintos grupos o etnias o ideologías que puedan existir en tensión resuelvan sus diferencias por las vías pacíficas. Así que junto con la seguridad está el tema del desarrollo, que es precisamente garantizar el acceso a los bienes fundamentales a la mayor cantidad posible de la población de un país o de un estado e idealmente a todos, no solamente a la mayoría. No.